Bueno, acaba de llegar aquí Xochitl Galvez, amigos. Xochitl Galvez, disculpe, ¿cómo se siente de estar el día de hoy aquí presentar esta denuncia ciudadana? Pues bueno, ya lo había anticipado, de confirmarse el agatalle de Morena y sus aliados, nunca el pueblo de México les dio el 72% de los votos, nunca. Les dio el 54%. Entonces, ahora lo que estamos presentando es un juicio ciudadano para que el voto valga lo mismo de alguien que votó por Morena o de alguien que votó por MC, o de alguien que votó por el PAN o que votó por el Verde. ¿Qué espera que pase una vez entregada este documento? Bueno, que muchos ciudadanos vengan, que aquellos que me han preguntado qué podemos hacer, este es el momento. Y solo es hoy y mañana. Tenemos 48 horas a partir de ayer que se asignaron las curules para imponer este juicio, además de lo que los partidos van a hacer. ¿Cuál respuesta espera usted del trífugo? Mira, yo obviamente estoy muy desencantada con tres de los cinco magistrados, porque el último caso de violencia política en razón de género, que sí existió, que la magistrada Yanina Talora proponía que al menos en tres casos se confirmara, pues se bajó, se pateó el bote y se mandó a dormir. ¿Para qué? Para que el presidente no reciba ningún tipo de exocto, sanción ni nada. Ese era para mí el último que quedaba, el otro que todo fue limpio, digo, nada más faltó que el presidente de mandar a flores a mi casa. Senadora, ¿cuántas peticiones se necesitan para que proceda el juicio? No, con una. ¿Con una? Pero aquí lo importante es que la sociedad se manifieste, quienes se sientan agraviados con la asignación de flujo. ¿Cuántas espera que se presenten? Pues no, es muy poco tiempo, está súper lejos, aunque hay metrobús, pero sí, no está fácil llegar. ¿Y esto es para entregar en todos los tribunales o en este en específico? En todas las salas del INE, en los 300 distritos electorales, ahí se puede entregar también. ¿Cuál sería el llamado a la presidenta del INE, senadora? Del INE ya no, porque ya, ya, pero a la presidenta del tribunal, pues que refleje lo que sí pasó en la elección. Que le den a Morena los diputados y senadores que sí tuvo en la elección, porque ya vimos para qué los quieren, para destruir el país, para desaparecer el INAI y el IFT, la COPS, para desaparecer el sistema judicial prácticamente, a que ministros ha magistrado. Senadora, habían comentado y creo que usted también ha dado unas entrevistas donde, bueno, pues se tiene la intención de que se ponga un partido político. ¿Todavía sigue esa propuesta en mente o lo va a analizar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo ya lo voy a analizar de mi parte. En el momento no es una decisión que yo tenga en mente. Me lo han planteado y pues lo escucho. ¿Podríamos entrar con usted? Vamos a estar aquí porque los que van a entrar son los ciudadanos. Ok. Bueno, vamos a ver, amigos. Aquí llega la senadora. Ahora sí que con muy poca atención mediática, lo podemos decir, amigos, muy poca atención mediática en estos momentos que llega la senadora Solchil Galvez y donde estará presentando la denuncia y muchos ciudadanos. Aquí pues estamos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial el día de hoy, donde la senadora pues llega caminando. llega caminando, amigos, aquí en estos momentos donde va a entregar su juicio y la esperan los ciudadanos que a su misma vez estarán entregando cada uno de ellos estos documentos que son... Hasta el perrito vino. Sí, hasta el perrito vino. Claro que sí, vamos a defender nuestros derechos. La diputada Mariana Gómez está aquí. Solchil, 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 Solchil. La sobrerepresentación a Morena no la ganó en las urnas. Lo sabe Morena. Morena sabe que solo ganó 54% de los votos ciudadanos. Estamos aquí. Oye, senadora, ¿cuántas personas tienen acompañando la presidencia? ¿Qué decisión es el primer lugar? Bueno, respecto a algunos de personas, son las que convoqué, que quieran. A mí sé que iba a estar aquí a las 10 de la mañana. Y bueno, no es un número importante. Lo importante es, no somos 10 mil. Lo importante es que hay estos juicios. Con uno que se hubiera presentado, hubiera sido suficiente. Pero si hay más, a lo largo del día seguramente van a estar viniendo 100 ciudadanos. El número no importa. Lo que importa es que el tribunal analice esta visión. El hecho de que no haya certeza jurídica, que desaparece el Poder Judicial prácticamente, el servicio de carrera, porque eso es la desaparición para mí, en la carrera judicial, va a generar desconfianza. ¿Cuál es la agenda para el resto? Voy a ir a algunas juntas distritales del INE para ver si están abiertas. Y seguramente voy a visitar a los empleados del Poder Judicial también. Ok. ¿Y cómo calificaría el evento del día de hoy que tomó? Pues mira, yo creo que para los recursos que tenemos, para las limitaciones de tiempo, la gente respondió. Porque lo convoqué anoche a las 10 de la noche y aquí está la gente. Una cosa muy curiosa, senadora Xochitl, es que no vemos medios. Medios no está Milenio, no está TV Azteca, no sé por qué. ¿Por qué no vinieron? ¿No los convocó? Pues lo convoqué por redes sociales. No vinieron. No vinieron. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Eli TV Oficial. Eli, Eli. Bueno. Pues dice que va a ir a otras áreas distritales. Vamos a tomar todos los recursos que nos da la ley, ¿no? Se supone que de nuestro lado sí somos gente civilizada y que queremos hacer valer todos esos recursos. Y pues, sobre todo, eliminar la estupidez que representa que con un 53% de elección quieran tener un 75% de representatividad, ¿no? Es una burla al pueblo de México. Bueno, lo antes o después ha sido todo el mandato del psicópata de López Obrador. Ha tratado todos los días, a todas las horas, destruir las instituciones democráticas que le permitieron llegar al puesto de, no demando, es al puesto de servirnos a nosotros. Se ha servido de nosotros, se ha burlado. Ha tratado de humillar a gente de la calidad de Xochitl, a gente de la calidad de Claudio X. González. Ha estigmatizado a quien se le ha dado la gana. Todo lo que hace una persona que realmente es un delincuente que va en contra y persigue a quienes tratan de mantener una democracia, un equilibrio democrático, lo ha hecho a diario, ¿no? Ha sido una auténtica persecución, sea por comisión o omisión, y sea estigmatizando a la gente o no. El viernes negro simplemente marcó el remate, mediante el cual con la señora esta, la gordita, como se llama, Tadei, pues decidió que ya ponía en números las cosas, ¿no? Que era poner el 75% de representatividad, el 53% que supuestamente les otorgaron, ¿no? En las urnas. Pero pues sí, sería como, si lo quiere ver así, sería como el remate al esfuerzo democrático que nos costó más de 30 años de sangre, sudor y lágrimas a los mexicanos para lograr esa democracia. El régimen, como el de Maduro, va a palidecer aquí en México, y pues va a ser la culminación de toda esta gentuza, queriéndose hacer del poder y vivir como privilegiados, cuando en realidad lo único que han hecho es tratar de acumular poder en vez de servir a la gente, ¿no? ¿Usted sinceramente sí cree que vamos a llegar a ser como Venezuela? No, yo creo que la vamos a ver, esta hacia arriba, pasando como si estuviera cayendo en caída libre ese elevador al que llamamos México, ¿no? Va a ser algo, va a ser algo terrible porque este loco primero amarró al ejército, prohibió el ingreso de armas para que el pueblo en ningún momento como marca la constitución pueda revelarse ante una forma de gobierno que no es aceptable, mediante la cual mueren 80 personas cada día en este país, que es un auténtico genocidio. No sé cuántos países en guerra tengan tantos muertos todos los días, pues aquí estando en tiempos de paz los tenemos y al personaje este le vale y se va a poner mucho peor, ¿no? Porque, pues obviamente, quien no ha neutralizado al narco así, está de acuerdo con que hagan lo que hacen, ¿no? Él mismo les ha llamado pueblo, bueno y sabio, y pues no, alguien que mata 80 personas al día no es ni pueblo, ni bueno ni sabio, ¿no? Como el término de la democracia, como el asalto y la destrucción de la democracia, sí estoy aquí tratando de lograr una recuperación, pero sabemos que esta gente está excediéndose y abusando, pero sobre todo quiero señalar que AMLO es el nefasto destructor de la república y AMLO es el nefasto destructor de la democracia. Lo que quiero comentar como ciudadano de 63 años de mi México es que ninguno de los gobernantes, ni de los partidarios, ni nada, se dan cuenta que nosotros somos quienes los mantenemos a ellos, nosotros somos sus patrones. Andrés Manuel es un empleado que se baje de su ladrillo, ¿sí? Andrés Manuel, Marco Cortés, Alito Moreno, Dante Delgado, todos ellos y todos sus equitos son nuestros empleados y nosotros venimos a valer nuestros impuestos, porque bien fácil, ellos no generan nada, los que generamos somos los ciudadanos, no el pueblo, los ciudadanos somos los que generamos y ellos lo único que generan son problemas, ¿sí? Y el desquiciamiento de la ciudad, ¿sí? Que tomen en cuenta que están matando a la gallina de los huevos de oro, ¿sí? ¿Qué van a hacer si empezamos a emigrar nosotros también? ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Porque son una bola de parásitos. ¿Usted cree que se podía quedar realmente México todo solo? Pues si todos los ciudadanos nos armáramos de valor, nos armáramos de toda la dignidad de la cual somos poseedores, ¿por qué no? ¿Para dónde nos iríamos? Pues no sé, emigrar como lo hicieron. Estados Unidos es un país plagado de emigrantes. Estados Unidos no tiene historia, ¿sí? Es un país lleno de emigrantes. Todos los europeos migraron a Estados Unidos, porque nosotros no podemos buscar un lugar donde verdaderamente nos podamos sentir seguros y atendidos. Critican a Bukele. Bukele es el señor más joven con la decisión más certera que ha tomado. ¿Derechos humanos? ¿Derechos humanos? ¿Se han pensado en los derechos humanos de los ciudadanos? ¿Que trabajamos bien? ¿Que trabajamos en serio? ¿Que no robamos? ¿Que no delinquimos? ¿No? ¿Es asesino por comisión y otra por omisión? Y este es un muy buen ejemplo. Por gusto. Él es asesino por deporte. Mató a su amigo, mató a su hermano. Y el problema fue que no le pusieron. Y el problema fue... Pero lo que sí podemos decir es que un presidente con todo el poder que tiene él, que no logra que esas cosas se investiguen y se solucionen. Pero es muy simple. Cualquiera de los que estamos opinando nos puede mandar a matar con delincuencia organizada, nos puede mandar a matar con bandas de narcotraficantes, nos puede mandar a matar con sus amigos, los que quiera, y nadie va a hacer nada. Es alguien bastante trastornado y todos lo sabemos.